Explorando YouTube Shorts me encontré con esto Dentro vídeo Y esto es basú Y el caso es que entré a su canal tenía 11.000 suscriptores Su vida más famosa es este Pero como que se me hace sospechoso de que tenga tantos suscriptores Se unió el 30 de julio Y estos son los únicos vídeos que tiene Su primer vídeo fue hace 3 meses Y a pesar de que tiene 10.000 suscriptores Sus vídeos solo tienen 30 visitas Y ahora tendré que hacer un tutorial de cómo conseguir 10.000 suscriptores en 7 días De hecho me acabo de fijar que ni tiene el link personalizado Y yo sí Y yo también hacía ese tipo de vídeos